Si hay algo tan bien entendido en la mente del colectivo, como que ver películas para pasar el rato es pan de cada día, es justo que su producción, los que están detrás de la magia, no son unos santos. Tienen una larga lista de crímenes horrendos o vetos injustos que lastiman muy directamente a inocentes o que los autodestruyen a ellos mismos lentamente, pero con euforia. Ya que, particularmente, nadie piensa genuinamente que Jeff Bezos o Zuckerberg gasten su dinero construyendo casas para gatitos. Lo mismo con la gente detrás de las películas. No digo con seguridad que Spider-Man se mete unos niñazos porque no tengo pruebas y tampoco creo que un tipo como él lo haría, pero la gente que sí lo cree lo hace por una razón conocida gracias a desgraciados que vivieron la vida loca cuando eran relevantes. Hay algo de cierto, tenerlo todo te destruye. Y no lo digo exactamente por el hecho de que el poder tenerlo todo le quita el chiste a la pita y te obliga, entre comillas, a probar mierdas muy malas para sentirte un poquito más vivo. Lo digo desde otra perspectiva. Porque si un día estás sobre las nubes y al otro cayendo muy, pero muy rápido, ten por seguro que la caída la recordarás por mucho tiempo. Algunos pueden decir que es precisamente lo que pasa con las estrellas de Babylon, pero sería mentir o por lo menos no decir lo que pasa enteramente. Ya que casi siempre que se habla de esta película se olvide mencionar que personas como Nelly se buscaron su final. Y no lo digo porque haya sido una mala persona o porque se lo merezca por sus pecados a modo de juicio moral. Lo digo porque ella hizo de su única fuente de felicidad algo tan efímero y pasajero como una fiesta que sabía que en algún momento terminaría muy abruptamente. Y es importante para mí dejarlo muy en claro porque aunque la película traiga el nombre de una ciudad bíblica en decadencia de representación del hedonismo más morboso que pueda existir y que su trama general gire injustamente eso, sustancialmente trata sobre escapistas. Cuando hay fiestas y excesos, la armonia no existe. El naranja predomina y está tan saturado que le daría asco a Wes Anderson. La composición prácticamente no existe. Elementos se entran y salen. Casi ni se puede fijar un punto de interés. La cámara se mueve ansiosa y de las pistas musicales ni hablar. Todo es un exceso incomprensible de una sola noche. Lo que quiere decir que cuando termina es lo opuesto. El diseño de producción lo sostiene muy bien. Cuando Nelly está en privado, toda la basura que quería evitar bailando sale a la luz. Su habitación es decadente y azul mientras ella usa rojo. El uso del color es bastante evidente en ese caso. Quiere ser notada, algo que se repita a lo largo de la película, hasta con terciarios. Solo quería que volteara a verme. Es un caso similar con Jack. Entra a la fiesta, todo tranquilo, con estilo, es adorado, estúpidamente adorado. Pide unos tragos, aunque ella está más ebrio que mi abuela en quincena, e intenta darse una mujer. La primera que se le presenta. Todo bastante tranquilo, entre comillas. Es hasta un hombre como oral entre todos los cerdos que están ahí. Pero cuando termina la fiesta, pues termina en la hora feliz. No sé que estás, capitán. Ya no es un miembro más de la fiesta bebiendo en un entorno eufórico. Es un alcohólico deprimente que no puede estar de pie en un ambiente bastante normal y desaturado. En el set es más de lo mismo. Llega con un pie en la otra, hasta que... Comienza a actuar. La única actividad de su vida en la que puede decir que está bien. Simula otra vida, una en la que todo está guionizado para que todo esté bien. Cosa que de verdad él anhela con todo su alma. Solo piensan que el tipo seguía fingiendo en la discusión que le marcaría un divorcio. Así como que no pasa nada malo. Luego de eso, entra a la fiesta y todo lo que mencioné cobra otro sentido. No es un hombre pasándola bien. Es un hombre buscando evitar sus problemas, barra infelicidad, fingiendo felicidad. Ya que si en su realidad real acabó siendo boteado por una persona que ama, en una linda toma de atardecer la puede besar con la misma pasión que siente por el arte. Los diálogos son importantes para dejarlo más que claro. Tienen una idea distorsionada de magia del cine. Quiero que pienses en lo que dije al inicio. Sobre que todos tenemos muy en claro que ver películas es tan común como comer pan. Es divertido y mágico, tal como dicen muchas veces en la película. Pero la diferencia entre estos y cualquier persona estable que te diga que disfruta de ver cine es que esa persona ve la película, la aprecia, reflexiona y se va a seguir con su vida y afrontarse a cual sea su problema de turno. En cambio, Jack lo ve como la única forma en la que puede ser feliz porque prefiere eso a sentirse infeliz afrontando que falló en su matrimonio o cualquier otra cosa. Y no es como si fuera culpa del cine per se. Los escapistas buscan cualquier forma de anular su realidad. Estos eligieron el cine como su medio, pero bien pudo ser cualquier otra actividad que lo saque un poco de su miseria. Un personaje que representa bien el extremo opuesto de Nelly o Jack que es Manny. Es todo lo que vengo diciendo. Él no usa una película para escaparse de la recada de su vida. Él aprecia más genuinamente lo que es hacer una película y hacerla especial aunque no sea real. Y mucho más importante, es el único que acepta que las épocas terminen. Nada dura para siempre y hacer de una sola cosa su fuente de felicidad sería estúpido porque cuando eso se vaya, no habrá otra. Es algo que él nunca hizo. Nunca se expuso a ser amado o reconocido por Don Nadia sin una fiesta. No le afectaba a perder ganancias como si de perder un familiar se tratase. Cuando su tiempo se acabó, fue triste, pero al final cumplió su meta. Construyó algo y fue parte de algo trascendental. Luego formó una familia. Es feliz con una hija y una esposa. Ni Jack ni Nelly tenían otro soporte como ese cuando sus épocas estaban terminando. Nelly tenía una madre, un manicomio y un padre que la valoraba como prácticamente nada. Jack pasó por muchos matrimonios, muchas mujeres, muchas distracciones, pero al final sin hijos, sin familia, sin amigos reales y con un matrimonio por el que no sentía mucho. El orden en el que pasan las cosas me parece de lo mejor para representar la decadencia de estos tipos y la exposición de quienes son realmente. Son muy patéticos en cierto modo, pero no son los únicos, ya que remite a otros personajes como George, el amigo de Jack, que es una versión un poco más deprimente de él que buscaba aferrarse a un poco de serotonina con mujeres o literalmente cualquier cosa que se le ponga enfrente. Es muy similar a Jack, no por nada desde sus amigos más cercanos o probablemente su único amigo real. Y algo que me parece curioso de esto es que, a pesar de que no sea un santo y permita abusos de producción y quién sabe qué otro tipo de cosas, la mayor parte del tiempo es bastante amable. No importa si habla con un camarero o con un mexicano, siempre será cordial. Intenta que su amigo se distraiga como él y reiteradamente habla del público como personas que necesitan escapar de su realidad constantemente. Es como si se sintiera reflejado e intenta ayudar a otros a no sentirse tan miserables como él. Es hasta bondadoso, pero al final tú y yo sabemos que las cosas no son así, o por lo menos no en su mayoría. Las palabras de la reportera barra periodista esta son ciertas. Ninguna estrella dura para siempre. Las masas van cambiando sus gustos y preferencias. Algunas veces por saturación más que por otra cosa. Pero el punto es ese. La gente se cansa y te deja irrelevante. Nunca hay una razón concreta. Y eso no está mal. El tiempo pasa y habrán otras oportunidades de ser feliz. La idea es clara. Hacer de algo tan pasajero como la fama tu único soporte emocional es estúpido. No creas que seré eterno. Serías muy ingenuo o estarías muy desesperado como para hacerlo. Porque no dura para siempre. Y cuando se termine, no habrá otro soporte porque tú mismo te privaste de ello. Comprender esto fue complejo para ellos. Y podría caer a hablar un rato de cómo la industria es malévola y usa todos a su conveniencia. Pero eso es lo que más claro se tiene de la película. No es la primera vez que se toca ese tema. Además de que personas como Nelly no son distintas a un abusivo miserable que cree que puede pasar por quien se le dé la gana. Así que a lo mío. Como dije, fue complejo para ellos entender su decadencia. Primero buscaron adaptarse a los nuevos modos de negociar. Evolucionar del cine mudo al sonoro. Pasar de fiestas para puercos drogadictos a otro tipo de puercos pero bien vestidos. Nelly tiene razón en ese sentido. No son mejores que ella, pero ella tampoco es mejor que nadie. Al final de todo, la adicta castrosa que mete a sus amigos a resolver sus problemas es ella. La que le tiene miedo a la desaprobación es ella y siempre lo será. Estos tipos son su propia piedra en el zapato. Nelly prefirió ignorar la realidad y seguir bailando aún con una pistola en la cabeza y Jack eligió morir a seguir fingiendo que todo está bien. Lo que es muy triste porque cuando el hombre comenzaba a aceptar que no lo estaba para nada, solo encontraba insensibilidad. Su amigo está muerto y parece que a nadie le importa. Él sigue roto por eso y prefieren evitar la conversación. Y es que no solo le arrebataron la fama, le arrebataron papeles y oportunidades de fingir en un set. Ya no lo llamaban. Y probablemente sí haya sentido un amor genuino por el arte y el cine, pero lo que más demostró es que lo usaba como una ruta de escape. No tendréis hoy ver cómo literalmente se reían de él, le generó muchas preguntas. Y vuelvo a darle la razón a la vieja esta. A veces no hay una razón concreta. El público puede ser impredecible. Al final el tipo lo entendió y como su ocio preferido ya no iba a volver, prefirió hacer lo que hizo. Tal vez eso de decirle al cine algo más grande que tú o que yo pueda sonar intimidante. Pero las cosas no pueden ser más distintas. El cine no debería ser un medio por el que pagas tus problemas. Debe ser el medio por el que apreces literalmente lo que sea. Por eso es que el montaje final es tan chocante. Porque entendemos que al punto al que hemos llegado con películas y el que llegaremos puede traernos de todo tipo de momentos reales sin que lo sean. Y gente como Manny no puede estar más complacido sobre eso porque fue parte de ello. Él contribuyó a crear algo más grande. Y cuando su época de contribuir terminó, fue triste. Siempre lo es. Pero luego nota que no tiene por qué estarlo ya que fue parte de eso. Y ser parte de algo es mejor que no serlo. Cosa que se comprueba porque, al final del todo, él sí es feliz. Cosa que se comprueba porque, al final del todo, él sí es feliz.